Bienvenidos a Así se puede, el nuevo programa de Toma la Tele en el que trataremos temas referentes al derecho a la vivienda, que está recogido en el artículo 47 de la Constitución Española. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando así la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Como ya sabéis, el pasado jueves salió publicada la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo con sede en Luxemburgo. Nacho, ¿nos explicas un poco más de qué trata esta sentencia? En nuestro país, por ejemplo, un juez ahora mismo no puede parar un desahucio antes de que se produzca. Simplemente se tiene que limitar a ejecutar la orden de desahucio. De todos modos, yo prefiero que lo cuente un abogado que tiene un poquito de más idea que nosotros, seguro, para que nos aclaremos tú y yo y la gente que nos está viendo. Bien, la sentencia que hemos conocido el jueves significa declarar ilegales todos los procedimientos de ejecución hipotecaria realizados hasta la fecha, así como todos aquellos que están en curso, en la medida en la cual se han estado ejecutando sobre una legalidad, sobre unas normas que ahora son declaradas ilegales por un Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por colocar a las personas afectadas en una posición de grave desequilibrio en la que no pueden alegar la existencia de cláusulas abusivas, cláusulas ilegales que el banco les impone y que luego, además, significan llevarles a la ejecución hipotecaria. Por lo tanto, esta sentencia significa un mazazo a los intereses de la banca y abre la vía para que, desde los movimientos sociales, desde la sociedad civil, se pueda forzar la defensa y la inaplicación de todas las cláusulas abusivas. Bueno, todavía deberemos estudiar con un poquito más de detenimiento la sentencia porque tiene muy pocos días, pero lo que está claro es que supone un punto de inflexión que va a influir en muchos aspectos y que, bueno, pues desde ahora mismo las posibilidades de defensa judicial frente a las entidades bancarias pues aumentan muchísimo para todos los afectados. En el terreno jurídico, ¿empezaremos a ver cómo los jueces comienzan a parar desahucios? Bueno, de hecho, ya se han producido, al menos que tenga yo noticia, dos paralizaciones por parte de un juzgado de Valencia y otro de Palma de Mallorca de desahucios que estaban en marcha, que se van a producir ya la semana que viene y los han paralizado. Como sucede normalmente en derecho, todo es opinable, todo es interpretable y habrá jueces que esperen a que se apruebe una nueva norma o que lo interpretarán la sentencia como que no se puede todavía paralizar los procedimientos porque el afectado tenía que haberlo alegado en un momento procesal anterior o cuestiones de este tipo, pero lo que es cierto es que ahora mismo los jueces ya tienen armas suficientemente claras, viables, legales, para ponerse del lado de la parte más vulnerable y paralizar los procedimientos en marcha, lo que significa también paralizar los desahucios. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con la ILP que se está tramitando en el Congreso de los Diputados? Bueno, la sentencia, por otra parte, también ha venido a dar la razón a las plataformas afectadas por la hipoteca y a los colectivos antidesahucios y, en general, al Movimiento por la Vivienda y los movimientos que venían diciendo que lo que estaba produciéndose era una ilegalidad, era un abuso total y no se podía consentir. Hay todas las actividades de resistencia, de desobediencia civil, de paralización de desahucios, así como la actividad de recogida de firmas para colar en el Parlamento una iniciativa legislativa popular por la adopción en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y el alquiler social. Eso se tiene que discutir ahora. Se supone que la aprobación de la nueva norma puede llegar en abril-mayo y esta nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al confirmar todos estos argumentos y estar hablando de procesos ilegales o de que la norma española es ilegal, nos da mucho más fuerza para que al Gobierno no le quede más remedio que aprobar la iniciativa legislativa popular íntegramente, cuyo punto más delicado, uno de los más delicados, sería la adopción en pago retroactiva, es decir, que se aplique también a las hipotecas ya efectuadas. Si tenemos en cuenta que los procesos, de alguna manera, vienen a declararse ilegales por haber estado aplicando una norma ilegal, pues refuerza mucho más la idea de que la dación en pago puede hacerse retroactiva, porque los contratos, aunque no lo incorporaron, esa no incorporación de la dación en pago en los contratos también podría ser considerada una cláusula abusiva. Así que, bueno, pues no solamente por ese aspecto, sino en general, por la onda de fuerza que ahora mismo lleva el movimiento y que también lo ha llevado hasta el Parlamento, esta sentencia lo refuerza y nos da muchas más esperanzas para que se apruebe la ILP en su integridad. ¿Es posible reabrir casos cuyos contratos hayan sido firmados antes del 5 de abril de 1993? Bueno, esta es una de las preguntas más fuertes y de más calado que nos podemos hacer en este momento. La sentencia nos dice que lo hecho hasta la fecha haya que reabrirlo, no dice expresamente eso. Sin embargo, dice que la ley española es ilegal, tal y como está escrita hasta la fecha. Entonces, si realmente queremos hablar de justicia, queremos hablar de Estado de Derecho, queremos hablar de seguridad jurídica para todos, con igualdad ante la ley, lo que debería hacerse es que todos los procesos que se han acometido al amparo de una ley declarada ilegal son ilegales y, por lo tanto, todos los efectos de esos procesos también son ilegales. Hay que, por así decirlo, deshacer el camino andado y volver al punto de partida para que se lleven a cabo esos procesos de ejecución hipotecaria, si es que han de llevarse, pero ahora con una norma legal, una forma conforme a la ley, que no tenga ningún defecto. Así que, por lo tanto, podrían y deberían abrirse los procesos ya ejecutados, la gente debería volver a sus casas, aquellos que hayan sido desahuciados, la gente que haya sido embargada en sus nóminas, la gente que le hayan embargado la casa de los abalistas, de sus padres, de sus tíos, deberían ser devueltas y reponerse todo al momento anterior a la demanda para discutirlo ahora a la luz de un proceso que cumpla con todo el rigor de la ley. Tal como anunció la plataforma de afectados por la hipoteca, para crear presión a los grupos políticos que se temía que no fueran a aprobar la ILP, han comenzado esta semana con la primera fase de una campaña de escrache. Lo que pasa es que yo no tengo muy claro qué es el concepto de escrache. ¿Nos lo explicas, Laura? Sí, el escrache es una forma de protesta nacida en Argentina donde se pretende hacernos escuchar, es decir, perseguir a los políticos en sus puestos de trabajo o incluso en sus domicilios. Tenemos al teléfono a Chema Ruiz, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid. Bueno, pues el escrache consiste en informar a los diputados, en este caso, de cuál es la situación real, que conozcan con datos, con nombres y apellidos, los casos reales de la gente que está sufriendo las atrocidades de este crimen financiero. Y que en función de ese conocimiento puedan tomar una decisión después a la hora de votar la ILP que tienen encima de la mesa. ¿Es el escrache una campaña de acoso? No, acoso en absoluto. O sea, acoso es el que sufren las familias en un proceso muy largo en el que sufren inicialmente esas campañas de acoso y de presión de la banca, incluso de empresas de recobro en algún caso, y que terminan sacando a esas familias a patadas de sus casas y condenándolas con una deuda vitalicia en este caso. Pero acoso la campaña de escrache en absoluto, ¿no? Al contrario, de lo que estamos hablando es de que los señores diputados, los que supuestamente nos representan, lo que tienen que hacer precisamente es escuchar al pueblo, que es lo que se pretende con esta campaña de escrache. ¿Se está respetando la libertad de los senadores y diputados de discrepar de sus posiciones? Sí, claro, por supuesto. Al final, los señores diputados van a votar lo que consideren que tienen que votar. Pero es muy importante, y por eso precisamente esta campaña de escrache, que cuando voten, voten con conocimiento de cuál es la realidad. Porque el problema que tienen los diputados, sobre todo de los partidos mayoritarios, es que se encierran en el Congreso y a lo sumo, con un poco de suerte, los datos que tienen son de estadísticas que son muy frías, pero no conocen la realidad de la calle. Pero, por supuesto, una vez que conozcan esa realidad de la calle, son perfectamente libres de votar. Si se alinean al lado de los criminales que están pisando el cuello directamente a estas familias o directamente se ponen de parte del pueblo, que a fin de cuentas es el que les ha elegido y el que les paga el sueldo. Vamos a empezar con la segunda semana y la segunda campaña de escrache. Para conseguir toda la información referente a esta acción, podéis entrar en la página oficial de Afectaos por la Hipoteca o acercaros a las PAS más próximas de vuestras localidades. En esta semana, un grupo de personas han comenzado a protestar ante la sede de una sucursal de BBVA que quiere desahuciar a Victoria. Nuestro compañero Roberto nos ofrece una entrevista con Carlos de Pinto, un miembro de la plataforma de Afectados por la Hipoteca que lleva ahí desde el primer día. Estamos con Carlos de la plataforma de Afectados por la Hipoteca de Pinto. Bienvenido, Carlos. Gracias por estar aquí. De nada. Cuéntanos un poco por qué la plataforma de Pinto se ha creado. ¿Por qué se ha creado? La plataforma de Pinto se ha creado por la necesidad que hay hoy en día con el tema de los desahucios, el tema de los pisos. Entonces, cuando yo llegué aquí, yo venía de Celenque, y entonces era un grupo muy reducido de personas. Cuando hacíamos las reuniones, no sé si estaríamos 8 o 10 personas, si es que llegábamos. Hoy en día hemos llegado a estar hasta 60 personas. Esto está cogiendo un volumen cada vez más grande, para desgracia de todos los españoles, por supuesto, y así se inició la plataforma. Sí, sé que de esta semana, concretamente además, estáis con el caso de Victoria, que lleváis ya desde el lunes protestando ante la sede del BBVA de Aide Pinto, de la calle Avenida España, si no me equivoco, número 10. Cuéntanos un poco el caso, cómo ha empezado y en qué situación está actualmente. Bueno, pues el caso de Victoria, pues es prácticamente como todos los casos de todos los españoles. Esta chiquita, perdón, en su día tenía, bueno, estaba trabajando, tenía un negocio, le iban bien las cosas, se compró un piso bastante majo, por cierto, y entonces, bueno, pues el negocio le empezó a ir mal y dejó de pagar. Entonces estuvimos con ella repetidamente en los bancos. Esto empezó hace un año, incluso yo todavía no estaba cuando empezó el tema, pero los últimos cuatro o cinco meses que hemos ido constantemente yendo, prácticamente dos semanas a dos semanas, y no nos hacían ni caso. Y entonces, bueno, pues al final decidimos encerrarnos en el banco. Este es el quinto día consecutivo que llevamos de encierro y estamos a la espera de que esto se llegue a buen puerto. ¿Hay alguna fecha que haya dado el banco previsto? Nos ha dicho, porque nosotros suponemos que estaban esperando, cuando empezamos el lunes, suponíamos que estábamos esperando que el Tribunal de Luxemburgo dictaminara algo. Entonces ya ha salido algo, pero todavía no hay nada concreto. Entonces nos han dicho que hasta el martes no nos pueden dar una contestación. Y estamos en la espera de ello. ¿Y qué es lo que pide Victoria? ¿Tan difícil es...? No, no es difícil. Pues prácticamente por los que piden todos los españoles. Y es que esto es una cosa normal. Lo que no pueden dejarla es con una deuda de 110.000 que le quiten la casa y luego encima esa deuda se vaya incrementando con el tiempo. O sea, llega un momento en que ya en la vida, en la vida puedo hacer nada. Y entonces, bueno, pues lo único que pide es una adacción en pago, un alquiler social con la condenación de la deuda. Que es, pues eso, un alquiler que normalmente lo hacen entre tres y cinco años, depende como quieran ellos, si depende de la entidad. Y luego ya, pues, la condenación, por supuesto, porque entonces a los cinco años cuando acaba estaríamos en el mismo punto que hemos empezado. ¿Está claro que el banco no ha dado respuesta? Todavía no. Todavía no nos ha dado ninguna respuesta. Él sabe, porque yo estuve en las negociaciones con el director, él sabe positivamente que sí que este tema se podía haber arreglado mucho antes y que el piso que tiene ella hoy en día es, digamos, entre comillas, muy goloso, porque es muy goloso, y entonces se llegan totalmente a darnos la adacción en pago. No sé cómo acabaremos este tema, pero no entiendo, en este caso concreto no entiendo. Además, tengo entendido que en Pinto se ha creado una comisión en el ayuntamiento de desahucios contra los partidos políticos, donde está grabando el Cruz Roja, para ayudar en estos casos. ¿Y la comisión no ha ayudado, no ha colaborado en nada? No, no funciona. El otro día estuvimos reunidos con asuntos sociales y con Cruz Roja, y bueno, pues lo único que hacen es derivarnos los casos a la plataforma, a la Paz de Pinto. Pero ayudarnos, lo que es ayudarnos, ayudarnos, no hemos conseguido nada todavía. Todavía están en negociaciones, tenemos un compañero que está metido dentro de la asociación, pero no tenemos respuestas positivas todavía. Es decir que de momento no ha servido para mucho, ¿no? No, de momento no. ¿Y que hay más casos, aparte del de Victoria en Pinto? Sí, ahora mismo, en dos semanas que nos han dado un local, tenemos, pues en esas dos semanas, aproximadamente como unos 10 casos distintos a los que ya había. Antes de estos 10 casos que estoy comentando, pues sí tendríamos aproximadamente como unos 7 o 8. Habrá cerca de 20 o 20 y tantos casos en Pinto ahora mismo. Sí, estás hablando de 20 casos en Pinto, una población que es pequeña. Sí, sí, efectivamente, una población tiene más allá de 40.000 habitantes que lo que son, un poquito más, más o menos, no sé exactamente. Pero vamos, y la verdad es que cada vez más afectados, y muchos, y muchos que, bueno, o por vergüenza, o porque no quieren que se les conozca, o porque no, pues, pero hay muchísimos más, muchísimos más, porque incluso hay desahucios en Pinto que a nosotros no nos llega ninguna notificación, y vamos a ver quién es la persona y hablamos con ellos, y es que no la conocemos de nada porque no se han presentado en La Paz para que le ayudáramos a parar el desahucio. Imagino que en otras noticias negativas, y un poco para que la gente tenga aliciente participar y ayudar, cuéntanos un poco casos positivos que hayas tenido. Pues sí, efectivamente, tenemos concretamente en Pinto tres casos positivos. Uno de ellos es el de un compañero, Freddy, que concretamente se llama así, y entonces, bueno, conseguimos una acción en pago que es muy difícil, muy difícil de conseguir. Es decir, normalmente los bancos se niegan a dar relaciones en pago, en este caso lo hemos conseguido, y tenemos dos compañeros más que hemos conseguido un alquiler social, los dos compañeros, entonces, vamos a ver si, entre comillas, tenemos suerte y victoria en la cuarta, vamos a ver. Con la cual, si se puede. Por supuesto que se puede, y muchos más compañeros de La Paz de Madrid, pues, yo estuve en la plaza de Celén, que he apostado tres meses y pico que hemos estado, se han conseguido también muchos alquileres sociales, pero muchísimos. O sea, lo que pasa es que estamos hablando ahora mismo de Pinto, pero en Madrid también se consiguen muchos, se puede perfectamente. Y si alguien de Pinto, de los alrededores, dice, yo quiero también conseguirlo porque estoy en situación, ¿dónde tendría que ir a informarse? Nosotros tenemos reuniones esporádicas, que son primero y tercer domingo de cada mes, y luego nos reunimos todos los miércoles en la calle Empedrada número 16, ahí estamos todos los miércoles para la gente que, bueno, pues, tenga problemas, no va a ir allí, les tomamos los datos, estudiamos los casos, y luego, dependiendo de cómo sea el caso, pues, así actuamos. Si simplemente se llevan un escrito, se lo hacemos, ellos lo llevan, y si luego tenemos que actuar, ya una acción más drástica, pues, entonces, ya entramos en los bancos y ya hacemos opresión, vamos. ¿Qué horario es en la calle Empedrada 16, los miércoles? De 5 de la tarde a 8 de la tarde, todos los miércoles. Y luego has dicho el primer domingo y el tercer domingo, ¿en dónde? Sí, efectivamente, la fuente de los cuatro caños del ejido de Pinto, esto está enfrente de la iglesia de Pinto, enfrentito, claro. Ahí, por tanto, la gente, pues, le invita a que vaya allí, que se puede conseguir. Por supuesto, ahí va, puede ir todo el mundo, del grupo que sea, o del partido que sea, o si no es de ningún partido, ahí puede ir todo el mundo. Entonces, todo el mundo expresa lo que le está ocurriendo o lo que quisiera conseguir, vamos. Pues, muchas gracias y felicitaros por la labor tan importante que estáis haciendo, de verdad. Muchas gracias a vosotros. El viernes 22, en Cornellà de Llobregat, Barcelona, también hay otro desahucio en la calle Salvador Adiende, número 10. El viernes 22, también, a las 7 y media de la mañana, en la avenida Guadalajara, número 77, en el barrio madrileño de San Blas, en la sede de Banquia. También, el mismo día 22, a las 8 y media de la mañana, en el madrileño barrio de Vicálvaro, y programado un desahucio en la calle Villa Blanca, número 35. Es un desahucio de Libima. Continuamos el mismo viernes 22, en Móstoles, en la Comunidad de Madrid, a las 8 y media de la mañana, en la calle del Pilar, número 47, en la sede de Banquia. No obstante, os invitamos a consultar las páginas web de las plataformas de afectados por la hipoteca de vuestras provincias o vuestros municipios, para consultar los horarios, por si acaso hubiera algún cambio. En el próximo programa, aprovechando la visita de Ada Colau en Getafe, estaremos allí con ellos y con las compañeras de las plataformas de afectados por la hipoteca de la zona sur de Madrid. Os recordamos que también tenemos en la página web de Toma la Tele, la dirección de correo electrónico del programa, para que podáis enviarnos información, sugerirnos algún reportaje o incluso alguna convocatoria de desahucio. Os esperamos en el próximo programa y nos vemos en las calles. ¡Gracias!